En estos temas, el padre Mario Guevara se recupera satisfactoriamente de las lesiones sufridas con ácido. Claudia Rivas nos cuenta más. El padre Mario Guevara, de 58 años, se encuentra recuperándose de forma satisfactoria en la casa cural de la Catedral de Managua. Después de permanecer internado en el hospital Vivian Pelas, tras complicarse en su salud por las quemaduras con ácido sulfúrico que le ocasionó una ciudadana rusa. Agradezco que el noticiero del Canal 10 tenga interés en saber del padre Mario Guevara y a través de ustedes poder informarle a la feligresía de la Iglesia Católica que el padre Mario está en buen estado, con muy buen ánimo. La cirugía plástica que le han hecho a él, el rostro, la espalda, el brazo y la pierna, se está evolucionando altamente positivo y esperamos que así continúe. Lo único problemático es que siempre es el tema de la hemodiálisis que tiene que realizarse periódicamente. La Iglesia de Nicaragua desconoce el curso del proceso judicial en contra de la mujer de origen ruso que atacó al padre Mario Guevara el pasado 5 de diciembre del 2018. No tenemos ninguna información directa, ¿verdad? Creo que son las instancias pertinentes las que tienen que dar la información. En este momento no poseo yo información al respecto. ¿Algún mensaje del padre Mario a la feligresía católica? No, él agradece las oraciones, ¿verdad? Él agradece las oraciones porque yo creo que, como se dice, es la fuerza del cristiano para superar los males físicos, espirituales y también incluso para poder tener esa actitud cristiana de perdón, de misericordia, porque bueno, sufrir una agresión no solamente le daña físicamente, como es el caso del padre, sino también emocionalmente, espiritualmente. Pero gracias a Dios, él desde un inicio ha tenido una actitud cristiana de perdón, de misericordia. Él tiene buena voluntad de querer ya estar en acción, pero pues se está aprovechando para que pueda tener una más eficaz recuperación. Claudia Rivas, Acción 10.